Bienvenidos, bienvenidas a la misa de este domingo al encuentro con el Señor. Hoy el Evangelio habla de que un Señor se fue de viaje y llamó a sus servidores y les encargó sus bienes. Dice allí que a uno le dio cinco millones. En otros textos dice que le dio cinco talentos. Esta es la parábola de los talentos. En los tiempos de Jesús, un talento equivalía a una moneda de oro. A una moneda de oro. Y siempre la liturgia o la hermenéutica de la Biblia ha traducido estas parábolas de los talentos, ahora dice de los millones, en dones, en virtudes, en cualidades que nosotros tenemos. Y que Dios nos da a cada uno. Entonces, esos millones o esos talentos que Dios les da a sus trabajadores, a sus siervos, son esas cualidades, esos dones, esas virtudes que Dios nos da a cada uno de nosotros. ¿Qué hemos hecho con esos dones? Lo sabemos apreciar. Hay gente que tiene muchas virtudes. Y hay otros que no tenemos tantas, pero de que todos tenemos alguna cualidad. De veras, eso que dije. Sí. Todos tenemos virtudes. Humanas y cristianas. Humanas y espirituales. Tenemos la virtud del don de la fe, porque somos creyentes. Tenemos la virtud de la esperanza. Y se llaman virtudes teologales porque vienen de Dios. Cualidades que Dios nos da a todos los regalos. Pero hay quienes saben cantar. Y hay quienes cantan realmente feo. Hay quienes saben cocinar muy rico. Tienen un buen sazón. Y hay quienes no les salen ni a las miedas. Hay quienes son bien asendosas. Y hay quienes no más barren, no más con deber en la suegra. Hay matrimonios que son bien fieles. Que se llevan muy bien. Y hay matrimonios que pelean mucho. Hay matrimonios que no duran. Y hay matrimonios que duran muchos años. Dicen que había un matrimonio árabe. Ya ven que los árabe estén de muchas mujeres. Tienen aderes. Y que estaban cumpliendo 30 años de casados. Y que le dijeron. Oiga señor árabe. ¿Cómo le hace para durar tanto año cuando una misma mujer? Y dice. Mire. Pues yo tenía un camello. Y un día íbamos en mi esposa y yo en el camello. Y se subió mi esposa y ahí iba delante de la joroba y yo iba atrás. Íbamos en el camello. Y un día el camello se echó. Y no quería caminar en un orgulloso camello. Y que me bajo. Y que le doy un cuartazo. Y se paró el camello y le dijo. ¡Llevas una! ¡Llevas una! Y siguió el camello. Más adelante se volvió a echar el camello. Y sacó la pistola y delante de tu mujer lo maté. ¡Pum! Desde ese día le digo a mi mujer. ¡Llevas una! Y mire. Nos llevamos muy bien. Hay matrimonios que son bien fieles. Son dones. Hay quienes no aguantan el matrimonio. Hay novios. Hay muchachos y muchachas que no se animan a casarse. Y dicen, padre yo no me voy a casar hasta que yo no sepa exactamente y con certeza de que somos el uno para el otro. Yo no quiero entrar a la facultad de ingeniería porque no quiero salirme. Yo quiero entrar hasta que estés seguro que esa es mi profesión. Jesús es lo que yo quiero. Jesús ya no hay que entrar. Toda profesión, toda vocación, toda vida lleva un riesgo. No salgo porque a lo mejor llueve y si llueve me enfermo. No salgo porque a lo mejor llueve y si llueve me tropiezo y me caño. La vida lleva un riesgo. El estar casado lleva un riesgo. El estar viejito, viejita, viejecito y viejecita lleva sus riesgos. El ser sacerdote lleva un riesgo. El casarse lleva sus riesgos. Pero uno inicia ese camino confiando en Dios y poniendo sus dones, sus virtudes, sus capacidades que Dios te da. El que empieza una carrera pone sus cualidades, su memoria, su inteligencia, su capacidad de retener, su capacidad de estudiar, de retener, de memorizar para pasar los exámenes. Y se avienta y llega a agradarse el que se casa. Se casa confiando en Dios que le va a ir bien, poniendo sus dones, sus cualidades, sus talentos. No los guardan para siempre. Hay gente que tiene mucho miedo de llegar a envejecer. Hay gente que tiene mucho miedo de llegar a enfermarse. Pero todo en la vida implica cierto riesgo. Implica miedo. Implica miedo. Pero todo depende del tipo de miedo que tengamos. Hay un miedo sano, un temor a Dios que nos ama y que nos lleva a confiar en Dios, en ese Dios que me ama y que sé que nunca me va a dejar solo. Y que sé que me va a ayudar a levantarme. Pero hay un miedo, en ese Dios que me ama y si me va a matar y si me va a matar y si me va a matar y si fallo y si no la hago y si no la hacemos. Por eso, esta vida implica vivirla hasta que Dios diga. Por eso, la invitación de hoy es vivir la vida siempre confiando en Dios y agradeciendo siempre los dones que Dios nos da. La vida, la vida, hay quienes nunca besan la vida, hay quienes no cuidan su vida, hay quienes echan a perder su propia vida, la salud. Hay quienes no cuidan su vida, hay quienes descuidan su vida, hay quienes descuidan su vida, y se hacen mucho mal. La familia, hay quienes no cuidan su familia, no la valoran, no la aprecian. La familia, sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus primos, sus parientes. La familia es un don, la familia es una prioridad, la familia es un bien. Y cuánta riqueza no hay en la vida, cuánta riqueza no tenemos en la salud física y espiritual. Les decía ahorita, es un don de querer, es un don de saber esperar, la capacidad de hablar que tenemos. Cuánta riqueza no hay también en la familia. El trabajo, el trabajo. La bendición, las bendiciones materiales que Diosito nos da, el tener una casita, el tener un de hecho, el tener que comer, el tener que ponernos. Todas esas son bendiciones, son dones, cualidades. Y no estoy tocando otros dones o virtudes personales, como las que mencionaba al principio. El saber cantar, el saber tocar en tabla, el saber tocar en órgano, el servir con amor. Hay gente que guarda para sí sus dones, sus talentos, sus virtudes. Hay gente que guarda para sí esos bienes, ese es el millón que le dice el Evangelio. Hay gente que lo esconde, que lo esconde. Luego, a veces aquí andan buscando a los directores. No, no se les pongo amor de pasar a leer un millón. Y luego dicen, ay, es que no traigan los lentes. Pero no dirá, es que no tienen verdad. Les da pena, les da vergüenzilla, les da como, como pánico escénico de ver a toda la gente así. Luego hay gente que me dice, yo no canto si no es acompañada con una guitarra o con estas mujeres que cantan a cappella. Se orientan. Se orientan a cantar a cappella. Y saben que están cantando para Dios. Entonces, luego hay gente que le ponen a recoger la colecta, la limón y le da perilla, le da como vergüenza. Y así en la comunidad cristiana, en la parroquia, pero también en la casa. También en la casa. También en la colonia. Y en muchas partes. Diosito nos ha dado muchas cualidades, muchos dones, muchos talentos. Y tenemos que saber ponernos al servicio de Dios. Tenemos que construir la comunidad cristiana, edificar la comunidad cristiana. Es siempre que está allá sentado todos los días en la mesita, con fríos y con lluvias. Pero ahí lo tengo. Y el vino me dice que no. Es Francisco. Porque antes estaba acá. Pero ahora lo puse allá y mire, ahí está. Y en estos días ya de más frío. Y en estos días te pasó que estaba chiquichiqui. Ahí estaba. Tú viéndose el hombre. Pero ahí estaba frío. Frío. Y él no le digo, ya vas una. Entonces, pidamosle a Dios. Demosle gracias por tantos dones, por tantas virtudes que nos dan. Pero también, que sepamos reconocernos a nosotros mismos. Cuántos dones, cuántos talentos, cuántos millones de virtudes y cualidades nos han dado para ponerlas al servicio de Dios. Hay abuelitas y hay abuelitos que su pasión, su vida, su energía, es que les ayudan a los nietos. Y ahí los tienen. Pero no hay abuelitas y abuelitos. No los aguantan. No los aguantan. O sea, cuántos dones nos sigue dando Dios a nuestra edad. A nuestra etapa que nos ha tocado el niño. Entonces, pidamosle a Dios que nos siga dando muchos dones, muchas virtudes espirituales. Como que nos siga sosteniendo en la fe, en la esperanza, en la caridad. Que seamos misericordiosos. Que seamos, de veras, gente que hable. Que nos expresemos unos a otros, lo mucho que nos queremos. Lo mucho que nos amamos. Porque ver más en la caja allá, y agarra el inféretro y dice, cuánto lo quería. Pero nunca le dije nada. Y entonces, ahí andamos llorando, arrepintiéndonos, de que nunca le dijimos, cuánto lo queríamos. Cuando estamos con vida, cuando podemos, hay que decirnos cuánto nos amamos, y cuánto nos queremos. Y hay que hacernos siempre bien. Para que al final, cuando el Diosito nos llame, nos diga, siervo, bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en las cosas de poco valor, entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Hay gente que no puede con el obviazgo. ¿Cómo le va a confiar a Dios en el matrimonio? Hay gente que no puede con el matrimonio. ¿Cómo le va a confiar a Dios en los hijos? Hay gente que no puede con su sacerdocio. ¿Cómo le va a confiar a Dios en la parroquia? Si no ponemos con las cosas de la tierra, ¿nos irán a confiar en los individuos del cielo? Pidámosle a Dios que sepamos poner al servicio de los demás tantas virtudes y tantos talentos que Dios nos da. Para que Dios también nos confíe en el cielo que esperamos. Así sea. Creo en un... Gracias.